...no podemos instalar a la campaña, aquí están, los girales, los goles de la vía, Argentina. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver, acá tenemos los directores de vuelo en el palco de transmisión. Si ustedes aplauden es porque quieren más pasajes de mirada. A ver, ahí viene saludando, salvemos al piloto. ¡Gracias! 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 ...en casa, el primer tenete saciado ya... ...am...miraz... ...no, pico de puta... ...bueno... ...no, pico de puta... ...bueno... 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 ...debe. ...bueno... 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 ¡Gracias!